La Guaidía Huancarina Con su propio estilo El Ancatogei Que ritmo alegre y pisada fuerte Ha de estar en este escenario Señoras y señores El origen de esta Guaidía Donde está, ahí está La Guaidía Huancarina se celebra cada año Desde tiempos de votos En tributo al niño Jesús Cada 25 de diciembre La misma que dura una semana El 22 de diciembre Al 26 de diciembre Confirmando con el sincretismo Cultural antinoespañol Y tiene su siguiente fase El Tachi Tupachi Armazo El Concurso Jardin Se le va a decir Ya están haciendo Su presentación Nuestro recuerdo Que va a estar ahí En concurso Al público Que sigamos nosotros Como debe ser Con fuertes aplausos ¡Volvido! ¡Volvio! ¡Volvido! 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 Voy a ir para la invitación De la participación Para la siguientes Ingeniería Ya está gozando su tiempo desde el momento de la vida, así que cuando se cae en el campo de la vida rápidamente finalizada. Es un curso, no te voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué tal pisada de los huancarinos! Por favor a la policía, el señor que está ébrio, no debe perturbar la presentación. A ver, a seguridad, por favor. Necesitamos aquí a seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!